¿Qué era que vio? ¡Vamos a mirar el chucho! O sea, lástima ese animalito, de verdad. Las papayas están perdiendo el negocio. No, no las alcanzamos, ¿cómo las hemos cortado? Ah, mire, cómo sabe. Está lleno. Y como allá no creen, ahí quedan ya. Ah, vaya, mira, está cargado. No, hombre, está más cargado. Y de izquierda no tiene. Mira, está más tinta allá. Sí. Mira, está como este abajo. Ah, vale. En la calle va. Ahí está la fruta. Ah, bien. Ah, vale. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! Y bueno, bueno, bueno amigos Bienvenidos a un video más En el canal de Tano503 Salvadoriño del Campo Ahí este, bueno En secreto estoy hablando Ahí estamos con Rodrigo Bueno, día lunes Hoy da nuevo día Agradeciéndoles a todos siempre por la preferencia del canal Y por supuesto también invitarlos Para que se suscriban Que dejen su like, que compartan Que comenten y pues ahora Vengo a la escuelita A la escuelita de Rodrigo No voy a grabar adentro porque En el examen también Ajá, este, realmente hay A veces cuestiones, va, de que hay Jóvenes alumnos Que no les gusta mucho la cuestión de la cámara Profesoras que se esconden y todo Pues la verdad yo digo El que nada debe, nada teme Pero pues ahora venimos a traer El paquete que ha enviado El gobierno Para los alumnos que lo dan Cada cierto tiempo ¿Verdad? Pues ahora lo venimos a traer Ahí se los vamos a mostrar Ahí este El paquetito Así que Gracias a los que están ahí Pendientes No olviden dejar su like Comparta y comente Y pues acá este Vamos a entrar al centro escolar Complejo educativo Cantón Barahona Así que ahí estamos Quédese hasta el final Y no se pierda de lo que Para que vea usted Cuál es el tipo de alimentos Que dan de parte del gobierno Así que ahí estamos Continuamos Bueno, bueno, bueno Entonces aquí estamos ya ¿Verdad? Aquí por el centro Mire que bonito A mí me gusta Este Tomar siempre este Panorama Ahí del Cerro Quezalapa Que es prácticamente Este Un icono Y pues aquí Venimos con Rodrigo De la escuela Ahí trae su paquete Ahí está, mire Ahí viene Rodrigo Ya con su paquete De la escuela De la escuelita De Barahona Vamos ahí Ya les voy a mostrar Así que no puedo caminar Con la cámara Ahí para que ustedes Este Para seguir a Rodrigo Pero Pues ya les muestro Ahí va El paquetito Que da El gobierno Así que Gracias a todos Los que siempre Están conectados Y bueno, bueno, bueno Amigos Entonces Aquí estamos ya Miren En El chalet De Tano 503 Aquí miren Que bonito día Aquí en Barahona Eh Ahí también Este Es Lunes Que ni las gallinas Ponen Farmacia Medicenter Ahí Barahona Ahí este Eh En la Eh Cómo se llama Excomandancia Este Y Por supuesto Ahí cerquita de la iglesia Iglesia católica De Barahona Y bueno Aquí estamos en chalet Eh De Tano 503 Y ahí está Rodrigo Rodrigo 503 Ahí está Mire Rodrigo Bueno Vamos a ver Entonces Rodrigo Aquí está Con el paquetito Vamos a ver Ahí este Primeramente Que agradecerle Este Vea Este A Dios Y también Miren Este es El Cómo se llama Este Los alimentos Que da el presidente Miren Ahí está Rodrigo Vamos a ver Rodrigo ¿Qué es Eso? Cereal Leche Ajá Leche Este Descremada Leche Quiero ver Qué tipo de leche es Ah Del programa Vaso de leche Ahí está Más leche Ajá Más leche Más leche Leche Y más leche Y más leche Ahí está Voy a ver Ahí Este Desde más cerca Ahí para que Ahí está Miren Este es el cereal Este es el paquete Que da a los niños El presidente Este Son Siete litros Siete litros De leche Y Este Ahí La bolsa De cereal Ojuelas De maíz Miren Es que eso es Ojuelas Ahí está Son De 1.1 Kilogramo De De este ¿Cómo es llamada? De este cereal Ahí Que le dan A todos Los niños A los estudiantes Y pues ahí está Rodrigo Ahora pues Primero Acomodando De nuevo Y agradeciéndole Ahí Al Al presidente Ya Al gobierno Este Que es el que Da ese Ese beneficio ¿Verdad Rodrigo? Y también Saludando A nuestros Suscriptores ¿A quiénes Rodrigo? A todos A todos En especial Ahí este A los que nos Ven Siempre Digamos En cualquier Parte del Salvador Del mundo Bueno Especialmente A todos La verdad Que especialmente A todos Allí Saluditos A Santos Sánchez Que siempre Está pendientes Ahí De nuestros Videos A Tito También Ahí Que siempre Está Como se llama Comentando Ahí Nuestro amigo Freddy Arias También Un saludo A A nuestros Amigos Ahí A Tito Y a María Ella no nos ha llamado Tito y María A ver Qué ha pasado Miren Cómo anda Rodrigo Por estarse Lambiendo Los labios Por el viento Anda Ya Todo reventado Los anda Este ¿Por qué? Para todo reventado Porque Por estarse Lambiendo Saluditos A la niña Teresa Romero Y a Carlita A Carlita Este También Este Solano A niña Marta Solano A don Ricardo Solano A Ricardito Solano A niña Sandra Hernández También Este Al Topo Viajero Y a la niña Zulmita Y a todos ¿Verdad? Todos los que siempre Están ahí Pendientes De nuestros Videos Gracias Ahí Por el apoyo Y por el cariño Que nos tienen Así que Ahí está Mire Ese es el paquete Que da el gobierno Para que Rodrigo Este Más Cholotón ¿Verdad Rodrigo? De coco Y de De mango Tamarindiada Se vende Bastante Bueno 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 Señores Así que Estamos En chalet De Tano 503 Salvadoreño Del Campo Y miren Esto lo prepara Mi hermana Ahí con Mi cuñada También Creo Creo que Este La toga Ahí Este Con mi cuñada Este Pues estamos Vendiendo Ahí Para los que Vengan Aquí A disfrutar Ahí Tamarindiada Hay Hay Mangoneada Hay Hay Paletitas De coco Y hay De leche Y Pues Allí Estamos Siempre Verdad Tratando La manera De Echarle ganas Allí Este Negociito Mi hermana Es la que Está Más que Todo Atendiéndolo Ahí Este Pues Para cuando Vengan A Barahona Ahí Tenemos Mielita Mire De colmena También Por supuesto Es bebida Bien fría Fresquito Natural De tamarindo De jamaica De melón Y pues Aquí estamos Cafecito Si usted Quiere Así que Ahí Estamos Amigos Y así Finalizamos Entonces Este Videito Ahí Este Pues Desde el chalet De Tano 503 Salvadoreño Del Campo Invitarlos Para que Cuando vengan A Barahona Visiten El chalet De Tano 503 Salvadoreño Del Campo Si quiere Echarse Un cafecito Con pancito O una Gaseosita Un fresquito Natural Vean Una paletita Ahí de coco Una Mangoneada Una Tamarindiada Pues Aquí estamos A la orden Agradecerles A todos Por la preferencia Al canal Y quiero Saludar Ahí A Beatriz A Palma También Este Quiero Mandar Un saludo A Lety Requeno A Glenda Ni a Castro También A Don Roberto Ni a Marta Castillo Y a todos Créanme Créanme Que yo quisiera Mencionarlos A todititititos Pero Hay veces Que uno No se acuerda De todos Pero sin embargo Pues a todos Agradecerles La preferencia Al canal Así que Nos despedimos Y no olvide Siempre Dejar su like Comparta Y comente Y pues más tarde Le traemos otro Videito Ahí Así que Gracias a todos Por la preferencia Y nos vemos En el próximo Video ¡Adiós! 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 ¡Adiós!